Nuestra receta de hoy son unos ñoquis a la romana. Ustedes estarán familiarizados con los ñoquis de papa. Hoy vamos a hacer unos ñoquis cuya base es harina de maíz. Comenzamos poniendo a hervir leche, 5 tazas, y media barra de mantequilla y un poquito de sal. Cuando la leche esté tibia, agregamos la harina de polenta, que es harina de maíz, y la va agregando poquito a poquito y en forma de lluvia, mientras revuelve la leche con un cucharón de palo. En este caso particular, como la leche no tiene sal, la harina tampoco, yo le he puesto media cucharadita de sal. Usted puede ponerle más, si le gusta más, la prueba y le agrega más. Va a revolver hasta que la mezcla se espese. Ya la mezcla está espesa. Cuando usted ve que puede pasar la cuchara y se hace como una zanjita, ya está lista. La vamos a retirar del fuego. Y a esta mezcla le vamos a agregar dos huevos grandes batidos y queso pecorino romano molido. Yo para facilidad lo he puesto aquí en una bolsita. Y vamos a colocar sobre una bandeja para hornear galletas. Con esa misma espátula usted va a aplanar la mezcla. Una vez está aplanada, la vamos a dejar refrescar y luego la vamos a refrigerar para proceder luego a hacer los ñoques. Derrite el resto de la mantequilla y pone un poco en la parte de abajo de una bandeja que pueda llevar al horno de un paile. Luego va a cortar la masa de polenta con un cortador de galletas. Ahora con mucho cuidado usted los va a ir sacando con una espátula. Ya yo adelante estos que los voy a ir poniendo en la bandeja ligeramente montaditos. Ahora va a tomar el resto de la mantequilla derretida y se la va a regar por encima de los ñoques. Ahora al horno a 400 grados hasta que se dupe. Cuando sacamos los ñoques del horno les rociamos un poco más de queso. Si usted quiere puede ponerle el queso antes de meterlo al horno. Como usted prefiera. Esos ñoques estarán listos para que los disfrute. Buen provecho.